¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Le he quitado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Le va a ganar! ¡Le ganó un draw! ¡Le ganó un draw! ¡Vamos, Luis! 3-2 Y la segunda 3-2 ¡Vamos! 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 Buenas, buenas, buenas Un aplauso para Luis Bueno, viene el hermano mayor de Luis Vamos a hacer esto ¿Será cierto? Sí Vamos a hacer esto